Hay mucha gente en el hospital, en los hospitales, hay mucha gente enfermita que no tiene el privilegio que nosotros tenemos ahorita de estar aquí sentaditos y vamos a escuchar al Señor, ¿verdad? Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a mover un poco nuestro cuerpo para Dios. Acuérdense que todo lo que hagamos en estos dos días va a ser para la gloria del Señor, ¿ok? El Señor es bien lindo, el Señor es maravilloso y el Señor tiene unas cosas bien lindas para nosotros en este lugar, ¿amén? La palabra de Dios nos dice en el Salmo, en el último Salmo, dice que le alabemos, ¿sí? Que todo el mundo alaba al Señor con banderos, con cítaras, ¿amén? Y es lo que vamos a hacer en este momento, vamos a alabar al Señor, ¿amén? Ok. Buenos días queridos hermanos. Es una gran bendición estar acá con ustedes, los estaba esperando en la otra parroquia, yo estaba allá antes de las ocho y dije, hermanos, irresponsables que son. Y el hermano Sergio me dice, no hermanos, es en otra parroquia, bendito sea Dios. Y pues decirles que venimos como a las doce de la noche ayer y ahí está mi familia, todavía están cansaditos los muchachos, pero al ratito van a estar todos acá con nosotros. Vamos a ir a nuestra Biblia, Salmo 40, dice, Líbrame, oh Señor, del hombre malvado. Líbrame del hombre perverso. Mire, es importante que usted medite en estas dos palabras. Líbrame del hombre malvado. ¿Qué dije? Líbrame del hombre malvado. Líbrame del hombre perverso. Líbrame del hombre perverso. Porque nosotros, mis queridos hermanos, tendemos siempre, siempre el ser humano, el hombre siempre tiende a ser así, a sacar ese viejo yo, ese hombre, ese hombre que un día decidió dejar al Señor, decidió dejar las cosas malvadas, decidió dejar las cosas del mundo. ¿Por qué comienzo con esto? Porque hay servidores que a veces nos descuidamos, pensamos de que porque ya tenemos muchos años en la iglesia no nos puede pasar nada. De que porque tenemos muchos años sirviendo en la iglesia no nos puede pasar nada. Que ya tenemos muchos años de casados, no nos puede pasar nada. Cuidado. Yo he mirado líderes que asesinan a sus esposas. He mirado servidoras que se van con otros hombres y dejan al pobre marido. Maridos que se van con otras mujeres y teniendo hermanos de la misma comunidad. Familias desunidas. Y yo pienso que este día es por eso que hemos venido acá. Porque queremos aprender más del Señor. No te confíes que porque tienes 20, 30 años con tu pareja no te puedes ser infiel. No te confíes. O sea, no piensas que no va a pasar. No, a mí nunca me va a pasar. A mí nunca me va a suceder nada. Eso pensamos todos. Pero que en este día, mis queridos hermanos, sea un momento para cada uno de nosotros para poder recapacitar, para poder poner todas las cosas en orden y ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y que las cosas que no estamos haciendo bien, pues las hagamos bien. Que aquellos hombres o mujeres que no son detallistas, pues aprendamos a ser detallistas. Aquellos hombres o mujeres que se les ha olvidado su primer amor, que en este día aprendamos a ser amorosos. Aprendamos a ser respetuosos. Pensamos de que porque ya tenemos tiempo con la mujer o con el hombre le vamos a faltar el respeto. Todo eso lo vamos en este día a prestarle oídos al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere en este día? No venimos a jugar. No venimos a perder el tiempo. No venimos porque no teníamos otra cosa que hacer. Venimos a un encuentro con Dios. A un encuentro con el Señor. Y que el Señor, mis queridos hermanos, sea tu motivación. Que la motivación más grande que vamos a tener en este día sea volver a encontrarte con tu verdadero amor. Con esa persona que el Señor puso desde el principio, de antes de que tú nacieras, ya el Señor te había escogido a esa persona para que compartiera el resto de su vida contigo. Y es una bendición de Dios tener una pareja. ¿Cuántas mujeres no quisieran o hombres quisieran tener a su pareja y se les murió? Y nosotros que la tenemos y que Dios nos ha prestado ese hermoso regalo, no lo valoramos. No le prestamos atención. Entonces, todo esto, mis queridos hermanos, lo vamos a ver en este día. ¿Dónde andamos? ¿Cómo andamos? ¿Para dónde vamos? Y que en este día, pues, que la motivación más grande sea el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a decir, bendición vine a buscar y sin ella no me iré. Así como le dijo Jacob, Señor no te suelto, si antes no me bendices, no te suelto. Entonces, nosotros tenemos que buscar la bendición. Bendición vine a buscar y sin ella no me iré, bendición vine a buscar y sin ella no me iré. Dame más, Señor no me iré, bendición vine a buscar y sin ella no me iré. Dame más, Señor no me iré, bendición vine a buscar y sin ella no me iré, bendición vine a buscar y sin ella no me iré. Yo sé que hay muchas parejas que a lo mejor viven bien, a lo mejor no les falta nada en su casa. Tienen comida, tienen buen trabajo, tienen buena cuenta bancaria, tienen buena casa y tienen buenos hijos, buenas profesiones, a lo mejor son abogados, ejercen una profesión en la política. Yo no sé, pero a lo mejor necesitas algo más y qué tiene de malo, qué tiene de malo querer que tu matrimonio sea mucho mejor, que tu familia sea mucho mejor. Eso no tiene nada de malo, al contrario, enriquece y es de gran bendición para tu vida. Bendición vine a buscar y sin ella no me iré, bendición vine a buscar y sin ella no me iré. Dame más, Señor, tu gran poder, dame más, Señor, tu gran poder. Dame más, Señor, tu gran poder. Dame más, Señor, tu gran poder, dame más, Señor, tu gran poder. Los hombres. Dame más, Señor, tu gran poder. Dame más, Señor, tu gran poder. Cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios, mis queridos hermanos, cuando usted habla de las cosas de Dios, mire, nosotros seguimos. ¿Usted cree que Dios está vivo? Sí. Amén. ¿De verdad usted lo cree que está vivo? Amén. ¿De verdad usted cree que Dios lo escucha? Sí. Porque hay muchos que piensan que está vivo, pero que Dios no me puede escuchar. Dios puede escuchar a muchos, pero a mí Dios no me puede escuchar. Anoche me venía diciendo, hermano, me quiero quitar la vida. Me habló y me dice, me quiero matar. Ya no quiero vivir. No le encuentro sentido a mi vida. Mi esposa me dejó. Mis hijos me abandonaron. Mi familia ya me desprecia. En vez de ayudarme, me voy hundiendo cada día más en las drogas. Ya no quiero vivir. Y yo trataba de animarlo y motivarlo. Y pues no. Me dice, ¿sabes? Tengo un cuchillo en mis manos. Ya tomé veneno, me dice. Pero siento que me arde el estómago. Y me decía muchas cosas el hermano. Y me dice, y quiero terminar más rápido con mi vida. Quiero cortarme. Entonces, este... Yo le decía, la vida es hermosa. La vida es bonita. ¿Cuántas cosas no hay por hacer en la vida? ¿Cuántas cosas no puedes hacer tú con tu vida? Pero hay muchas personas, mis queridos hermanos, que ya no quieren vivir. Muchas parejas que ya no quieren continuar. Y es importante que nosotros digamos siempre... Dame más, Señor, de tu gran poder. Dame más, Señor, de tu gran poder. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo voy a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo voy a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Y los jóvenes aquí han venido, yo vine a buscar a Dios. Los jóvenes, porque hay muchos que están jóvenes y ya se sienten viejos, ya se sienten ya señores de edad. Oye, esa es una epidemia que tenemos, señores de 30, 40, 50 años, ya se sienten ya de 80, 90. Ya quieren hablar y ya quieren pensar y ya quieren hasta caminar como que si bien me ayudan. No, ya no puedo, ya tengo muchos años, con 40 años. Oye, por favor, ya estás empezando a vivir. No puedes decir que ya eres un mayor ya de los 90, 100. Y los jóvenes aquí han venido, yo vine a buscar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a buscar a Dios. Siempre estamos a cantar, desde un garcía en la que empezamos a orar. Hablaré los enemas. Elías oró y fuego cayó. Oro fue y el sol se paró. Elías oró. ¿Y qué pasó? El fuego cayó. Oro fue y el sol se paró. Mira, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos con Dios, nuestras palabras tienen mucho poder. Tienen mucho poder. Cuando tú bendices a tu pareja, cuando tú bendices a tus hijos, tiene poder. Pero cuando tú maldices también a tus hijos, ten cuidado. Cuando tú bendices a tu matrimonio, a tu esposa o a tu esposo, maldiste. El odio el día en que te conocí, cuando tú maldices a tus hijos, ten cuidado. Yo recuerdo palabras de mi niñez. Y es duro para uno recordar cómo muchos de mis seres queridos, de los que yo amaba tanto, recuerdo que me decían, maldito, maldito hijo de que no sé qué. Y esas palabras todavía de grande, todavía me suenan. Y las recuerdo y tengo esas imágenes. Y a veces nosotros caminamos con esas maldiciones. ¿Por qué nuestro matrimonio no prospera? ¿Por qué no prosperamos en nuestra finanza? ¿Por qué no prosperamos en la vida matrimonial o en la vida familiar? Porque venimos arrastrando maldiciones de nuestros abuelos, venimos arrastrando maldiciones de nuestros padres. Y es importante romper con todo eso para poder alabar y bendecir al Señor. Mis queridos hermanos, hay cosas que tú estás pasando en tu vida y que tú no las conoces. Que tú no te has dado cuenta de que ahí están, pero que están dañando tu vida. ¿Por qué ven que todo el mundo prospera y por qué yo no? Porque hay maldiciones en tu vida. Puede ser que hayan cadenas. Puede ser que haya algo ahí que esté estruyendo el paso. Y hay que pedirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando con mi matrimonio? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué yo veo que los demás hombres aman a sus mujeres y por qué yo no soy capaz de amar y entregarme a mi familia? ¿Por qué hay mujeres que yo veo que son tan felices y por qué yo no soy feliz? Porque hay maldiciones en tu vida. Hay cosas que están en tu vida y que a lo mejor tú no te has dado cuenta o no las recuerdas, pero que ahí están. A lo mejor fuiste una mujer indeseada, una mujer que veniste a este mundo, que tu mamá a lo mejor quiso abortarte. Fue un problema en el parto, un problema en el vientre de tu mamá que tú no te das cuenta, pero que ahí está. Yo veo a veces a personas con unos rostros a veces de que digo yo, Dios mío, ¿qué pasó acá? Este no es el rostro que Dios quiere que una persona traiga, que una persona venga por el mundo. Somos la luz de Cristo, nosotros somos la imagen y semejanza de quién? De Dios. ¿Y por qué nosotros no reflejamos esa imagen de Dios? ¿Por qué? Hay algo, hay algo y a mí me dicen que hay algo dentro de ti. Aunque tú no me quieras decir nada, aunque tú no lo digas o no lo compartas, uno se puede dar cuenta que allí hay algo y que ese algo solo el Señor puede ayudarte a descubrir. Y tú también que te abras, que abras a que la presencia de Dios entre en tu vida. Nosotros tenemos la llave, ¿tú tienes la llave para ser feliz o para ser infeliz? Tú decides, tú decides. Vamos a ponernos en la mano del Señor para que este bendito día, este bendito fin de semana, nos siga hablando, nos siga motivando el Señor. Y la mejor motivación, mis queridos hermanos, viene del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien dirija este retiro, que sea Él quien nos hable a través de una alabanza, de un hermano, de los que van a estar compartiendo la palabra de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Me deja a mi vida. Me deja a mi alma. Me deja a mi alma. Me deja a mi ser. Me deja a mi ser. Te necesito, mi Dios. Ven a mí. 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 Háblanos del Espíritu Santo. Díselo. Háblame. Espíritu de Dios. Díselo. Háblame, háblame, el Espíritu Santo, háblame, guíame, guíame, guíame. Espíritu Santo, guíame, 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 guíame. Espíritu Santo, guíame, 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 guíame. Y Él es el que nos va a animar, el que nos va a levantar, el que nos va a hacer prosperar en todo momento. El que nos va a dar la dirección de la vida El que nos va a ayudar a dirigirse por ese sendero de la vida El que nos va a ayudar en todo momento El que nos va a hacer que prospere Es el Espíritu de Dios Es el poder que viene de lo alto Bendito Dios Te alabamos Señor En el Espíritu de Dios Oh, del poder de Dios Con inquietas de nuestra vida A tu prosperar Señor En todo lo que nosotros hagamos Bendice a tu pueblo Señor Bendice a tu alegría, mi Dios Bendice a nuestras familias, Padre Glorificate en nuestra vida Dios Bendicelo Oh, mi Dios Bendicelo Bendicelo Oh, mi Dios Bendicelo 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 A ver, grítalo conmigo. Bendíselo, Señor, bendíselo, 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 y Dios, bendíselo. Bendíselo, Señor, bendíselo, 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 bendíselo. Que esas palabras sean de alabanza a Dios. Que cuando familias vean a tus hijos, digan gloria a Dios por estos hijos, de estas parejas. Que cuando las familias o la sociedad te vean, den gloria a Dios por tu manera de comportarte, por tu manera de cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, por lo atenta, por lo atento que eres. Que por ello den gloria a Dios. Y que eso sea una alabanza para Dios. Y digan bendito Dios por esta persona, bendito Dios por esta familia. Bendito Dios por esta persona, bendíselo, 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 y que mi vida sea alabanza para ti. Bendito Dios por esta persona, bendíselo, 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 bendíselo. Bendíselo, 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 bendíselo. Que mi vida sea una alabanza. Sea mi vida una alabanza para ti. Sea mi vida una alabanza para ti. Sea mi vida una alabanza para ti. Dale palmas al Rey de Reyes.